Las iglesias de Dios del departamento de Carazo festejaron el Día del Niño con un alegre carnaval por las principales calles de Dolores. El festejo de los niños era muy notable, con pancartas cristianas y alusiva a su día, realizaban su actividad. Dicho evento culminó en la cancha en donde hubieron bailes, obras de teatros y concursos. No obstante, compartieron un refrigerio entre los asistidos. Cabe destacar que fue notable la participación de los cooperantes internacionales, que apoyaron a estos proyectos que vienen a mejorar la calidad de vida de estos niños. Con cámara de Francisco Rojas desde el departamento de Carazo, para más noticias en menos tiempo, informó Eliezer Blas.